El día de tu cumpleaños, desearte lo mejor que sea Te siento que en la larga, juntas nunca más Quiero vivir con la gente El día de tu cumpleaños, quiero amarte todo lo que sea Te pedí con la vida, tu querida alma, dueña de mis pensamientos Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Tu, como una flor en mi pecho Tu, mi seducción, mi corazón Para que mis sueños invaden tú Como una luna en mi sueño Tu, la causa de mis alentos Mi troca, mi piso, tu felicidades Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho En la noche de tu cumpleaños, olvidarte de mi amor Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Mi vida es tu, como una cruz en mi pecho Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Y mi vida es tu, como un gran cruz en mi pecho Te lo digo de corazón, por ser tu cumple, tu cumple, no es que al año, que no te arreglo todos los días, dime una suerte en ti, amada mía. No te arreglo todos los días, dime una suerte en ti, amada mía, que no te arreglo todos los días, dime una suerte en ti, amada mía. No te arreglo todos los días, dime una suerte en ti, amada mía, que no te arreglo todos los días, dime una suerte en ti. No te arreglo todos los días, dime una suerte en ti, amada mía.